Tomitila Parece que va a volar Cuando baila, mueve bien sus caderitas También mueve sus manitas Parece que va a volar Ay, qué preciosa Tomitila Saludamos a Armando Ventura y señora Allá en Guadalajara, Jalisco Acelérate, Tomitila Acelera que el mundo se va a acabar Anda, busca a Tomitilo Ve muy pronto que él ya se quiere casar Acelérate, Tomitila Acelera que el mundo se va a acabar Anda, busca a Tomitilo Ve muy pronto que él ya se quiere casar Acelérate, Tomitila Que Tomitilo ya está preparado Y también saludamos Con mucho gusto a Epipaño Cruz Allá en la boquilla Dicen que para el año 2000 El mundo se va a perder Por eso es que Tomitila Se quiere matrimoniar Por eso es que el travieso Tomitilo A Tomitila ya se quiere comer Acelérate, Tomitila Acelera que el mundo se va a acabar Anda, busca a Tomitilo Ve muy pronto que él ya se quiere casar Acelérate, Tomitila Acelera que el mundo se va a acabar Anda, busca a Tomitilo Ve muy pronto que él ya se quiere casar